¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. El sábado iba en camino a mi oficina, cuando de repente vi en el Puente Negro que había un tráfico inusual. Lo primero que se me vino a la mente fue, a lo mejor hay un accidente. Pero conforme íbamos avanzando me di cuenta que había personal del ayuntamiento trabajando. Supuse que le estaban dando mantenimiento o algo a la calle. Pero no, para mi sorpresa y la de todos los que pasábamos por ahí, estaban poniendo unos topes. Sí, topes en plural, no uno, ni dos, ni tres, más de cinco. Y bueno, esto sorprendió a todos, a todos, al grado de que el fin de semana en Twitter estuvieron hablando muchísimo de los topes. Y pues yo no podía evitar la tentación de ir a preguntarle a la gente qué opinaba acerca del tema. Fuimos y esto fue lo que pasó, acompáñenme. ¿Qué opina de los topes? Ah pues, pues yo creo que es un sistema que agarraron para que la gente no circule tan rápido. ¿Está de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo con ellos? Sí. Muy bien, gracias. ¿Te puedo preguntar de los topes? Sí, es un desorden de los topes. Mal hechos. ¿Están mal hechos? Están mal hechos aquí. ¿Te afectan? Con tráfico se va a hacer una fila astral. Para mucho tráfico. ¿Cuántas veces pasas por aquí al día? Cinco veces. Cinco veces al día. Ok, gracias. Gracias. ¿Qué opinan de los topes? Hombre, pudo perder tiempo, oiga. ¿Qué opina de los topes? Daña los autos nada más. ¿No sirve esto para nada entonces? Sí, junto con los cervicales. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los topes? No, estoy de acuerdo. Ok. ¿Qué opinas de los topes? Igual de ****. ¿De plano? De plano. Sale. Así es. ¿Qué opinas de los topes? Está bien, perrán. Órale. ¿Cuál es su opinión de los topes? ¿Qué opinan de los topes? Ay, muy mal. Muy tardado el tráfico. ¿Están en desacuerdo o acuerdo con ellos? Pues sí, están bien, pero pues necesitan poner un poco menos. Ok, son muchos. Son muchos. Gracias. Necesarios por la manera de manejar aquí en la ciudad. Son buenos porque va a entrar la gente ahí al Parque Aquatic, pero deben de inventar un puente. ¿Mejor? Sí. Gracias. Un puente piatonal. Gracias. ¿Qué opinan de los topes? No, muy mal. ¿Muy mal? Ok, gracias. ¿Qué opinan de los topes nuevos? Oiga, pues miren, ahí está el Cava. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu opinión de los topes? No, pues están muy bien. ¿Sí están bien? Sí, no mal. El problema es el tráfico. Pura pérdida de tiempo. Pura pérdida de tiempo. ¿Qué opinas de los topes? Están muy mal. Están ocupados más atrás. Está para mal que hizo esto, de verdad. Es una tontería. Como pueden ver, todos tienen opiniones distintas acerca de los topes y eso está súper bien. Lo que no está nada bien y les quiero recordar es que el personal que está ahí pintando el tope, dándole mantenimiento o haciendo lo que tenga que hacer, lo hace porque es su trabajo. Y es un trabajo muy duro y muy difícil de hacer, un trabajo que estoy seguro que muchos de los que me están viendo no estamos dispuestos a hacerlo. Si pasan por ahí y les toca ver al personal del ayuntamiento, respétenlo, no le digan groserías, no les avienten cosas. Ellos no tuvieron la idea de los topes. Ellos simplemente les dijeron hay que hacer un tope y lo están haciendo porque ese es su trabajo. Busquen al responsable de los topes y díganle lo que quieran, pero ellos no son. Estuve un ratito ahí con ellos y miren lo que me dijeron. Ustedes son los que menos tienen la culpa y a los únicos que la gente les grita y los regaña. A los que le hacemos caso. Como si ustedes hubieran sido los de la idea. Sí, nosotros no le hacemos caso. ¿Qué van a hacer? Digo, si se puede saber. ¿Lo van a quitar? Lo están sellando. Ah, ok. Un sellador. Ah, ok. Somos las personas que tenemos más tolerancia en el que agar. Sí, nosotros no estamos por el punto. Tenemos más tolerancia y respeto. Aguantamos todo lo que nos dicen. Sí, pues no se vale estar ofendiendo a la gente que está haciendo su trabajo. Amigos, muchas gracias por ver el video. En la descripción les voy a dejar los links de unas imágenes gigantescas que tomé con el dron. Y si alguien quiere usar esas imágenes para algún trabajo adicional, se las regalo. Tienen toda la libertad de usarla. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!